Mirad, la cesta llenita. Muy bonito así. Nos habéis recomendado esto, así que vamos aquí, al respiro. Mira, estos son ositos de gominola. Madre mía que toda disparada. Mi florina se está quedando dormida. Toda adaptada para los peques. Claro, ya. Bueno, esto es... Hola, hola, buenos días. Bueno, como ya visteis en el último vídeo, pues estamos en Madrid. Os voy a enseñar la habitación, que no tiene ninguna ciencia, pero estamos como dos calles paralelas a la Gran Vía y son 35 euros esta habitación, que entramos los tres, como veis, con baño incluido. Y esa es mi cama. Esa es tu cama, ahora la enseño. ¿Qué más se puede pedir para estar en pleno centro de Madrid? Es que no sé si lo apreciáis. Ahí donde está eso, eso es la Gran Vía. Así mejor que si no, con mi cabeza por ahí no sale. Bueno, para que os ubiquéis, es esta calle, ahí está esta iglesia, pues para ahí, esa es la Gran Vía. O sea, que es que está súper bien. Bueno, por aquí la mini terracita. Aquí eso, esta cama, que realmente las dos camas estaban así puestas, pero para que no se caiga la florina la pusimos así. Aquí esto. Aquí tiene, pues eso, un armario donde he metido yo las cositas. Incluso tele. Y es eso, no es más, pero es que es súper barato para estar en el centro de Madrid. Y aquí... Y aquí el baño. Así que, ¿qué os digo? Que vamos a ir al primar. Bueno, no, a desayunar y luego al primar. Lo que no os lo he dicho, pero para que lo sepáis, es el Hostal Naranco, ¿vale? Que la niña ya tiene hambre, tú ya comes. Este cogió este muffin de Milka, por ahí tortilla con cebolla y café, y yo sin cebolla y un colacao. Le digo ya a la vuelta, cuando volvamos a Bonfrey, hay que tomarse el avión saludable en serio. Ya lo del colacao, ¿no? Hay que reducir panes, que esta semana allí con los guiris queda casi lo único que comíamos. Patatas. Pero bueno, mientras, nos lo aprovechamos. Ayer nos vine a buscar Loli y su marido, y tenía uno de estos en el coche, y ya me dijo ahora, ¿qué dijiste ahora? Que quiero uno para mi coche. Para tu coche, ¿verdad? ¿Para poner dónde? Ah, en la cabeza. En la cabeza, muy bien, pues ahora lo ha adjudicado. Que no tiene ninguno ella, muy bien. Bueno, en Madrid, como no, para dar obligatoria en el primar. La cesta llenita. Luego os hago un haul, para enseñaros todo. Bueno, ya hemos comprado en el primar, para que veáis la bolsona que llevamos ahí, que ya pedí de saqués de tela, más que las de papel que se rompen, porque luego esto hay que llevarlo de vuelta al coche, que lo hemos dejado en otro barrio, porque aquí es con azul, la hay que pagar, y sin meterse por aquí con el coche. Así que nos recomendaron hacer eso nuestros amigos Kiko y Loli, y así lo hicimos. Están cerca de su casa, y así os lo vigilan en el coche. Total, que ahora vamos al hotel, a dejar la bolsona. La niña quiere ponerse alguna ropita nueva. Os enseñaré si podemos en un haul rápido la ropita, bueno, lo que hemos comprado. Y os enseño para que veáis. Allá arriba, eso de arriba, es la Gran Vía, y aquí es la calle del hotel. O sea, el barrio del hotel. O sea, que está súper bien. Y nada, ya os he preguntado... Eh, varios... O sea, os he preguntado recomendaciones para comer por aquí en Madrid, me habéis dicho varios sitios. Así que eso, vamos a lo tal rapidito, y a comer. Mirad que esto me recuerda a... A la censura de aquí no hay quien me iba. Ahora, que aquí limpiar mucho lo limpian, pero mola. A ver, que hemos venido rápidamente aquí, al hotel, como os acabo de decir, y os voy a enseñar lo que hemos comprado. Lo primero, estas sandalias para florina, bueno, sandalias, chanclas, obviamente de unicornio, y es que estaban súper bien, ocho euritos, tienen así gomita para que no se le caigan, y muy bonitas. Esto para mí, para maquillarme, también un euro ochenta, que me hacía falta. Calcetines de estos que es... bueno, que no se ven, son invisibles, así de colorines. Esta camiseta para la florina. Bueno, os iré diciendo de lo que puedo ver. Dos euros cincuenta esta camiseta, que la eligió ella. Esto ya visteis, que como ayer Loli se lo enseñó en el coche, pues quería uno para ella, pero bueno, que ni tan mal, porque no tenemos. Mira, la verdad, esto lo vi, y me pareció muy bonito, así. Ya veré dónde lo pongo, yo creo que en la entrada, porque le falta un toque verde en la entrada de mi casa. Nueve euritos. Vale, aquí esto, por seis euritos, venían dos faldas. Esta por aquí, y esta por aquí, y muy bonita, la verdad. Esto, la verdad, lo cogí por probar, por tres euros, dije, voy a probar, porque pone aquí, en plan, para relajarse, como si fuera sal del mal muerto, que va a estar a mí, que sea eso. Mira, además, en conjunto con mis uñas. ¡Oh, my God! ¡Qué bonito! Bueno, total, qué bueno. Sí sirve para relajarnos un rato en la ducha, en la ducha. Bueno, la bañera, pues mejor que mejor. Está bien, cinco euritos, venían dos mallas de estas, que siempre nos vienen súper bien, unas así, y otras rositas. Toma, cariño. Este cojín, súper bonito, que es la amiguita esta de Leroy Stitch, que esta se llama Angel, y bueno, pues como hemos cogido también por ahí varias cosas, para que lo veáis ahora. Esto lo eligió la Florina también, por un euro cincuenta, y es simplemente como estas bombas que crean espumita en la bañera, pues eso. Mira, aquí Santi esto, a ver, a Santi le encantan así, de sin mangas, y la verdad que las vimos así súper alarditas, que incluso, yo no me las probé, pero para mí esto tiene un rollazo, ¿eh? Igual robo alguna. Y bueno, pues básicamente, un azul, o sea, un azul, una verde y un azul, somos altónicos, y precio, ocho euros cada una, así que bien. Aquí esto me gustó mucho por las frases, también yo creo que lo pondré en la entrada, y mire, veis ahí el móvil, y el trípode que es una botella de agua. Love you to the moon and back, pues te quiero hasta la luna y vuelta, me encanta. Lo voy a volver a mover para que no se rompa. Vale, un manador de estos para Santi, muy cortito, nunca se los ha puesto así, pero bueno, si a él le gusta, pues bien. Pantalones de estos para Santi también, que ya le hacía falta y no tenía. Yo pijama corto, pero tampoco tenía ya, y cogí de este de los gatos, de los alistogatos, pues bueno, me gustó así en plan rosa clarito, y cortito, y demás, muy bien. Bueno, no os voy diciendo los precios, que si no tardo mucho, y la verdad que tenemos que ir a comer, pero bueno, nueve euros. Estos pantalones para Florina, que son muy bonitos, y es verdad que hoy hace calor en Madrid, pero tampoco como para ir como Tenerife en pantalón corto, pero bueno, es que me decía, ahora quiero llevar pantalón corto, digo no, los leches, ¿vale? Pero bueno, seis euritos, muy bien. Mirad, le cogimos esto, que ya nos ya le hemos puesto, realmente yo ya sé que le va a quedar grande para la cama de la Florina, pero dijo mi madre que igual podía apañar algo para hacerlo ahí, bueno, el caso es que es así, es de Lino y Stitch, con flores por ahí así, y nos gustó mucho, y luego también el cojín este, porque siempre le queda como un lado de la cama que el colchón no llega a abarcar todo, y le ponemos por ahí siempre una manta, digo pues mira, esto para que no se choque, fenomenal, súper bonito, que ahora estamos con Lino y Stitch, también que nos encanta, y nos recuerda a nuestra amiga Boyu, ¿verdad? Ay, Noah. Sí. Pantalones de otros para mí, porque siempre suelo pedir de estas cosas en Shane, pero como no me las pruebo, porque en Shane es online, ¿qué pasa? Que a veces me quedan grandes, entonces digo mira, voy a coger estos que estaban por 13 euros, y así ya tengo los vaqueros, estos que ya los tengo, que pedí de Shane, y estos negros, también súper bien así en plan básicos, y ya está. Espera que me voy a enseñar, si me quieres poner la florina, estas zapatitas, zapatillas, la verdad que están súper chulas, así que brillan mucho, y también por 12 euros, y los va a tener ahora mismo. Ahora os enseño el look que lleva, que no pega en absoluto, ponte los rosas en vez de esos blancos, ponte los pantalones de los rosas mejor. Fijaos los de estos para florina, que largos ya teníamos, pero cortos la verdad que no, y aquí venían dos, de la patrulla canina, por 13 euros, sí que es verdad que es un poco caro, pero bueno, nos hacían falta. Y luego si te pones a pensar, en Carrefour o en otro sitio, salen más caros, así que bueno, pues vienen dos en un pack, y súper bien. Y por último, calcetines de estos, que no me falten, que me apañan mucho, que hay otros que son, que vienen siete, esos no me gustan, porque se hacen un tomate en el dedo, te sale por ahí el dedo, y no me gusta. Estos son de microfibra, que vienen cinco solos, o sea, vienen menos, a razón es más caro, pero me gusta más. Es otro tacto, otra tela, y me gusta. Total, quería volver a guardar todo esto en la bolsa. Os enseño ahora el outfit nuevo de la florina, que ya está estrenando. Y a comer, señores y señores, que estoy aquí, que no paro. ¡Qué calor hace! A ver, enseñanos lo guapa que vas, de estreno, madre mía, esos zapatitos, qué bonitos. A ver, enseñaros bien cómo brillan. Súper guapa. Venga, he recomendado esto, así que vamos aquí, al respiro. Y al que hemos venido aquí, solamente por tomar refresco, ya nos han puesto aquí este arrocito, así, y esto. Es un plan gratis, vamos, que hay que quitar. También aquí, en Madrid, hay pincho en plan gratis, con refrescos, y eso que es súper guay. Aparte, vamos a coger un bocadillo de calamares, pero a cariño, y unas croquetillas, también para comer aquí, rico rico. Y aquí estas croquetillas de jamón, y aquí, unos bocadillos de calamares, ole. A ver, que yo soy la catadora número uno de croquetas, ya lo sabéis. Así que voy a catarlas, para contaros mi opinión. Vamos, vamos. Súper ricas, ¿eh? Súper ricas, madre mía. Bueno, como siempre, todo lo que nos recomendáis, genial, ese sitio súper baratito, y comimos muy bien, así en plan caserito, y la chica muy apañada, así que bien. Y ahora aquí, vamos también andando a Serrano, que queda, pues, a 15 minutos, según vi ahora, por el GPS andando, y vamos a ir al museo de dulces, que es especial de helados. ¿Eh? Así que bueno, nos enseñaremos, esperemos que nos dejen grabar, y si no, yo grabaré, y si ellos me dicen que no se puede, pues me haré la longuía. Ah, vale, no se puede, no sabía. Pero yo grabar lo grabo. Digo que estamos teniendo un tiempo súper bueno, se está súper a gusto así, en Mangacota, y la verdad que presta, porque así vas caminando, y pues no vas con frío, ni con lluvias, ni nada. Ya me lo quité, porque tengo calor. Ya estamos, vamos, acabamos de llegar a, a veces Serrano, por si me preguntáis, que yo es que no tenía ni idea, venimos aquí andando, y acabo de preguntar, y aquí, es como un centro comercial, esto debe ser, pero la segunda planta está lo de Sweet Space, así que vamos allá. Estamos aquí dentro, para verlo bien. Qué pasada. ¿Qué te han dado ahí? Qué rico. A ver, wow. Qué chulo, y mirar mis uñas. Y nos dan una gominola en cada sitio, qué guay, ole. Guay, el siguiente, el siguiente, qué de luces, qué pasada. Mirad aquí, qué pasada, madre mía, todo con luces de león, es que no sé si apreciáis mis uñas, eh. Hola amor, nada así. Aquí qué pasada, se puede meter dentro de, de la nevera. Y aquí los heladitos. Madre mía. Siguiente, corre para allí, corre a ver qué es esto. Guau, mira, qué chuli. mira aquí el flamingo. Me encanta este juego, a ver, a ver, uno, dos, salta. ¿Te acuerdas? Salta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, campeona. Estos son ositos de gominola. Es un osito de gominola. Estos son chupachuses. Guau. A ver, siéntate ahí. Qué chuli. Bueno, son obras de arte, todo, eh, una pasada. Venga, campeona, arriba. Venga, ahí arriba, súbete. Venga, arriba. Venga, Pero esto puede caminar, nos va a saltar, y va. ¿Te cambias de color? Sí, pero tenemos que salir, ya que viene más gente. Vamos. Venga, vamos. Mira, haz como ella, tirate por ahí. Vamos, vamos, Inés, Gonzalo. Vamos, gordito. Venga, tirate. Uy, ese culito. cohete va a despegar. Mira cómo pousa. Qué guay. Y este es de Atarrui de la Prada. Ya se nota su insignia. ¿Qué tal? ¿Te gusta? A ver por ahí. Cuidado, Aylanya, está en una foto ahí. Mira, ven por aquí, ven por aquí. A ver la cabecita. Hola, hola. Aquí todas las piruletas, Elaya. Mira en el techo, las piruletas. Wow. Hay que tumbarse por aquí, por el tobogán. Venga, primero va papá y luego vas tú. Mira por ahí, por ese tobogán, acabamos de bajar. Mira aquí, dónde está Elaya. Cuidado, mi amor. Bueno, a ver, que antes no os lo dije porque tuvimos ahí un estrés, pero tuvimos que coger al final la entrada online y tuvimos que esperar media hora porque resulta que no teníamos la entrada online y si no, no se puede entrar. que está muy solicitado eso. Pero, ¿ha molado o no ha molado, Elaya? Sí. Ha gustado mucho, es que es muy chuli, la verdad. Muy recomendable, para venir con peques e incluso sin peques, o sea, que lo hemos pasado pipa y realmente en cada sala, igual no en todas, pero en casi todas nos dan o minolas o yo tengo aquí aún mis ositos. Mira, espera. ¿Eh? Si habéis llegado hasta aquí, escribir en comentarios ositos. ¿No os quieres? No. Vale, pues lo guardo para luego. Yo no tengo amigos. Bueno, tú ya has comido los tuyos. Bueno, pues ahora vamos a quedar con mi amiga Seila, ya sabéis que tiene el canal de YouTube Seymar, así que ir a seguirla, ya darle mucho amor del bueno, aunque ya sé que muchas la seguís, pero bueno, vamos a buscar ahora cómo ir hasta allí, que hemos quedado con ella en un sitio y con su peque, y ahora os sigo grabando, ¿vale? pues ya hemos llegado a Madrid Río y estoy con mi bellis. Hombre, ya sabéis que yo tenía que venir a Madrid y siempre quedo con ella. Están aquí los... Si venía, tenía que venir, si o si, a verme, aunque fueran cinco minutitos. No, no, cinco no más, pero es que eso es parada obligatoria. Nos han traído aquí que mirad, esos toboganes, bueno, que hay mogollón, ¿eh? A ver por dónde van. Se están tirando por ahí los peques y le pasan pipa. ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Madre mía, que estaba disparada! ¡Venga, mi amor! ¡Viene! ¡Uuuu! Mirad, mi Florina se está quedando dormida. Cariño, que estás cansadina. No sé, ya vamos para el hotel, ¿vale? Venga. Vale, dice. Bueno, hoy es al día siguiente, que ayer tampoco grabé mucho, por dos razones. Una, porque estábamos disfrutando con Sheila y la familia y otra, porque al final la Florina de vuelta pues se quedó dormida y tampoco podemos hacer nada más. Aunque yo me quedé con ganas de ir al Primor, porque encima tenía que comprar cosas que una de vosotras me dijo que ahí donde sola había un Primor de tres plantas y me quedé con ganas, porque tampoco hoy por la mañana nos dio tiempo. Total, que quedamos justo ahora con Loli, la seguidora, que ya es amiga, porque es amiga, ya es de la familia y maravillosa, nos ayudó también, nos fue a buscar al metro y demás y ya cogimos nuestro coche, y estamos aquí, que hemos venido, bueno, no se ve, al micrópolis hemos venido a ver, pues, los oficios, para que la peque vea los oficios, los bomberos, los policías y eso, así que tenéis que grabar lo más posible y eso, y vamos al parque, y después de aquí ya volvemos para Ponce, ya sabéis, que todo lo bueno se acaba en algún momento, así que, pues eso, mira aquí, micrópolis, todo adaptado para los peques, a ver, a ver, ¿qué coges? un zumito, que te gusta mucho, ¿verdad? venga, cógelo, una semestia, es que está vacío, claro, es que es para cuidar, está vacío, anda, la barra de pan, que bien, a ver, ¿qué más? un curasán, uy, que se te cae, ya, ya, ¿cuántos curasán escoges, Amparo? ¡Venga, ese, más! ¡Más, venga, más! ¡Ay, qué mayor haciendo la compra! Aquí mi niña hace de mamá y le columpia a la bebé, ¿verdad? A ver... ¡Olé! Mi amor, Elaya. Mi niña. Elaya. Es la policía. ¡Vamos, mi amor! ¿Te ha gustado más? ¡Eres policía! ¡Uuuh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos fuerte, vamos fuerte! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Mira pa'lante! ¡Mira pa'lante! ¡Uuuuh! ¡Mira pa'lante! ¡Mira pa'lante! ¡Mira pa'lante! ¡Ahí van las campeonas! Bueno, que ya hemos llegado y la verdad que se me olvidó hacer raro el vídeo. Como veis aquí, es que he recibido paquetes, es que claro, cuando falto una semana, pues acumula el tema. Lavadoras, que ya he puesto alguna y por aquí las maletas para subir mañana para arriba y esto para tirar de los paquetes. Así que, pues nada, despido aquí el vídeo, simplemente para deciros que hemos llegado a casa tan salvos y que ya tengo el pijama puesto y lavadoras puestas y mañana más y mejor. Así que nada. ¡No tengo pijama! Bueno, pues nada, eso. Que espero que os haya gustado el vídeo. Ya los siguientes vídeos serán, pues eso, de limpieza, de no sé qué, de no sé cuánto. Y eso, y cosas de colaboración que he recibido un montón de cosas. Sobre todo unos bañadores que ya me los he probado y me encanta. La pena fue no haber recibido esos bañadores antes para verlos, pues hecho con las vistas de la playa. Pero bueno, algo me apañaré para enseñaros esos bañadores tan bonitos. Total, que eso, que estoy aguantada. Voy a descansar un ratillo viendo a los parceros, a la reina del flow. Y ya por hoy ya es suficiente, mañana ya seguiremos. Así que, pues eso, que espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que sea así darle mucho amor del bueno. Y que lo que os digo siempre, que espero que estéis todas y todos bien, que un besazo muy grande. Que os quiero mucho en este siguiente vídeo. ¡Chao!